El cambio de verano a otoño que se dio hace una semana, trae consigo diferentes alergias y enfermedades que afectan a la ciudadanía. Los ojos son los más susceptibles a contraer alergias debido a que en el ambiente, aparte de la contaminación que hay en la ciudad, se suman polvos y pólenes que con los vientos de otoño crean molestias directamente a esta zona del cuerpo. El doctor Jorge Guerrero, especialista en oftalmología, afirma que en los meses de septiembre y octubre la alergia más común es la conjuntivitis alérgica, que afecta al 35% de los pacientes que reciben estos dos meses. Esto causa irritación en los ojos, comezón, secreción, la gente se los comienza a tallar mucho, entonces causa infecciones porque se las tallan con las manos sucias, es muy común en los jóvenes, en los niños y en los adultos mayores también, pero es más común en la gente joven. La prevención debe ser lo más importante, ya que estas alergias pueden traer efectos secundarios y problemas graves. Es por eso que el doctor Guerrero recomienda el uso de lentes de sol y tratar de evitar los campos de tierra. La manera de prevenirla es usando lentes, ya sea graduados los que tienen graduación, lentes de sol, porque a la gente en lugar de que le caigan los pólenes y las tierras les caen en los lentes, en lugar de a sus ojos. Ya los tratamientos, ya una vez instalada la conjuntivitis, pues damos tratamientos antiinflamatorios, antialergénicos, vasoconstrictores para que los ojos no estén tan irritados. El cuidado de la salud es indispensable, y por ello siempre hay que estar informado sobre las medidas que evitarán contraer tales enfermedades. Para elimparcial.com, Christopher Polafox.